De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena como sacudía el jive Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video